¿Qué es el Banco Mundial en Nicaragua? Buenas noches, doctor Constantino. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, don Carlos. Es un honor para mí estar acá. El Banco Mundial ha acompañado el esfuerzo de Nicaragua en las últimas dos décadas y media para la reducción de la pobreza. ¿Cómo valoran ustedes los resultados que se han obtenido en la disminución de la pobreza extrema y la pobreza general? Sí, yo pienso que hay logros de que el país se debe sentir orgulloso. La pobreza bajó de 48% a 42%. La pobreza extrema también bajó. Pero hay que reconocer que continúa a haber un gran número de pobres. El trabajo no está terminado. Incluso yo pienso que se debería acelerar el trabajo a la pobreza. No sé si sabe, pero trabajé aquí en los años 90. Conocí a su madre porque es quien tengo el mayor respeto. Y en ese momento había otras prioridades. La pobreza era importante, pero habría que reconstruir el país. Había que establecer la seguridad y todo eso. Y también Nicaragua atravesó unos periodos difíciles de gestión macroeconómica, de desastres naturales y todo eso. Pero yo pienso que últimamente las cifras reflejan una disminución de la pobreza. En el campo todavía predomina en la parte rural más o menos un porcentaje como del 60% de pobreza general. Así es. Aquí, como en casi todos los países del mundo, la pobreza es básicamente un fenómeno rural. No es un fenómeno urbano. A pesar de que hay muchos pobres también en las regiones urbanas. Nosotros ahora, no sé si saben, el Banco Mundial tiene dos objetivos principales. Es el combate y erradicar la pobreza en el año 2030. Pero también la prosperidad compartida. Que es un mecanismo, que es un objetivo para reducir la desigualdad en los países. Y eso nos obliga a tener mucho más atención a las áreas donde están concentradas las personas menos favorecidas. Mismo que no sean pobres, la clase media más baja puede ser muy vulnerable a choques económicos. Entonces nosotros nos ponemos también el objetivo de mejorar la igualdad en la sociedad. Usted decía acelerar la reducción de la pobreza, pero cuando se analizan las causas que han tenido incidencia en esta reducción en Nicaragua, algunas están asociadas al crecimiento económico, otras a los precios de las exportaciones de productos agrícolas en el campo, y otras incluso a la incidencia que tiene la recepción de remesas que tiene la población nicaragüense. Casi un 30% recibe remesas. Así es. Sí, mire, yo pienso que para qué tipo de crecimiento económico vamos a tener en Nicaragua va a determinar el impacto que se va a tener en la reducción de la pobreza. Siempre hay la demanda externa, se aumentan mucho las exportaciones y siempre va a tener un impacto. Pero yo pienso que es muy importante enfocar en los servicios sociales, principalmente la educación. La educación es uno de los instrumentos más egalitarios casi que existe, se está bien hecha, se tiene calidad y se crean oportunidades. Pero nos parece también que gran parte del crecimiento tiene que ser a través de los ahorros y de los nicaragüenses, aumento de productividad. Y ahí pienso que es posible hacer cosas y hay bastante a hacer. Por ejemplo, a pesar de que el clima de negocios ha mejorado, aún hay otras cosas que se pueden hacer para bajar los costos que las empresas privadas tienen. Mejorar la logística, aún hay lugares muy, muy aislados en Nicaragua. Me sorprendió, por ejemplo, que hace 21 años cuando estaba acá se hablaba de una carretera hasta Bluefields, pero ahora se está haciendo esa carretera. Entonces, quiero decir que hay mucho aislamiento. Se tiene que conectar el país con carreteras, con internet, con telecomunicaciones. Y leí en un documento que 40% de los costos de exportar un producto tiene que ver con la logística, con las carreteras, con el transporte. Y son costos muy, muy altos. La otra cosa que me parece es que hay que dar mucha, mucha importancia a la agricultura. La agricultura tiene potencial, pero está muy acá de realizar ese potencial. Los programas que desarrolla el Banco Mundial en Nicaragua están enfocados principalmente en infraestructura rural, carreteras, telecomunicaciones, salud, educación, agua, ordenamiento de la tierra. ¿Cuál es el monto anual de lo que se invierte en la cooperación del banco y cómo se podría resumir la prioridad? Sí, yo pienso que podríamos hablar de 40, 50 millones de dólares anuales que se desembolsó más, quizás 60, 70, varía de año al año. Estamos en los sectores que pensamos va a tener el mayor impacto en la reducción de la pobreza. Estamos en las áreas en que el gobierno está implementando bien los proyectos. Y eso es muy importante. Es una cosa que yo reconozco. En Nicaragua tenemos uno de los mejores portafolios, carteras de proyectos de todo el mundo o de toda la América Latina. Quiere decir, los proyectos se diseñan con un objetivo y aquí en Nicaragua ellos llegan a ese objetivo. Entonces, estamos muy satisfechos, por ejemplo, con proyectos de carreteras, con proyectos de agua y saneamiento, proyectos de educación, proyectos de ordenamiento de tierras, que fue una cosa que yo empecé hace 20 años con el gobierno, cuando estaba su madre. Y esos proyectos están alcanzando resultados muy, muy buenos. Entonces, nosotros probablemente vamos a continuar en esos sectores. Ahora, ¿esos proyectos se pueden medir específicamente los resultados? Por ejemplo, hay un proyecto de apoyo al sistema educativo en las regiones autónomas del Atlántico, Norte y Sur, que son las zonas, digamos, de mayor dispersión poblacional y de mayor impacto de pobreza. El objetivo del proyecto es aumentar la retención escolar. ¿Puede el banco medir con indicadores concretos los resultados? Sí, todos nuestros proyectos tienen indicadores y tienen todo un aparato para medir esos indicadores. En la medida posible, nos gusta que podamos usar estadísticas oficiales, pero por veces no es posible, porque no son recogidas, porque el proyecto puede ser muy específico en una otra variable. Pero sí, nosotros damos mucha importancia a medir el progreso de los proyectos. Tecnología agropecuaria. Usted decía, hay que fortalecer la agricultura, específicamente en los temas relacionados con productividad, con innovación tecnológica, con mejoramiento de la logística. ¿Cuáles son los cuellos de botella? ¿Cuáles son las cosas más importantes que producen una diferencia o una mejoría? Sí, mira, yo pienso que el manejo de agua va a ser en el futuro una cosa muy importante en Nicaragua. Me sorprendió que un país como Nicaragua, que tiene agua, pero tiene regiones que sufren de la sequía, que no tenga un programa más estructurado de hacer la gestión de la agua. Yo trabajé mucho en el Medio Oriente y en la África del Norte, que son los países más secos del mundo, pero tienen una agricultura muy, muy productiva, todo basado en sistemas de gestión y conservación de agua. Y yo pienso principalmente con los cambios climáticos, que Nicaragua va a tener un periodo de incertidumbres, y la agua es uno de los instrumentos que se puede usar para que se proteja de eso. Pero otras cosas como mejorar los insumos que los agricultores utilizan, tener servicios de extensión más suficientes. Un resultado que hay en todo el mundo es que la investigación agrícola, la pesquisa, es muy, muy importante. Los países que invertieron en investigación, en el caso de Brasil, en los casos más conocidos, pudieron lanzar su agricultura a ser un valor agregado muy más alto, aumentar la productividad. Entonces yo pienso que hay que trabajar a nivel de la producción, pero hay también que conectar los productores con los mercados, y hay que crear condiciones para más valor agregado. Quiero decir, las exportaciones son de productos muy poco transformados, y yo pienso que hay una posibilidad grande para el agribusiness, para la industria alimentaria, se desarrollar más en Nicaragua. Mire, yo pienso que la demanda de alimentos en el mundo va a continuar creciendo muy rápidamente. Y Nicaragua está muy bien posicionada, se toman las medidas necesarias para se aprovechar de esa expansión del mercado mundial por alimentos. Esta temática de la productividad y del esfuerzo productivo, de alguna manera se ha visto opacada en el país por la expectativa de los grandes megaproyectos. Desde hace un año en Nicaragua se habla mucho del supuesto canal interoceánico. La empresa HKND dijo que ellos habían tenido encuentros con autoridades del Banco Mundial para darles avance de este proyecto. ¿Ustedes tienen alguna consideración sobre la viabilidad que esto tendría en Nicaragua? No, en este momento no, porque no habíamos visto estudios que nos den esa información. Tenemos mucha experiencia con megaproyectos y hay megaproyectos que pueden ser buenos y que pueden ser transformadores, como poner, si este proyecto funciona, puede poner a Nicaragua en una nueva trayectoria de crecimiento más rápido. Pero hay muchas maneras de hacer estas cosas, hay muchos caminos que llegan a Roma. Y yo pienso que aquí es importante, primero, mirar la justificación económica, los beneficios más y mayor con los costos o no. Hay que mirar la arquitectura del financiamiento que se va a utilizar. Hay que mirar los impactos sociales y los impactos ambientales. Pero para nosotros es tan importante asegurarse que todos los ciudadanos nicaragüenses benefician del canal. Y yo pienso que hay varias maneras de llegar al canal. Y que hay que, por ejemplo, se puede seguir un sistema de construcción del canal que emplea muchos trabajadores locales o puede ser que los trabajadores se importen de otro país. Son dos modelos diferentes. Yo pienso que hay que tener mucha atención a que los beneficios se queden, la mayor parte posible de los beneficios se queden en el país. Ahora, ¿ustedes como Banco Mundial en algún momento van a realizar alguna especie de evaluación de esos estudios, de la viabilidad una vez que sean presentados por estas empresas? Supongo que por las implicaciones que pueden tener desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, de que si este proyecto se va a hacer o no se va a hacer en Nicaragua. Cambiaría completamente la lógica incluso macroeconómica del país. Sí, yo pienso que si el gobierno nos solicita apoyo con estudios, con supervisión de consultores que hagan los estudios, no siempre estaríamos dispuestos a hacer eso. Una de las preguntas que se debate hoy en el país en relación con esto, que está basado todavía en muchos supuestos, es si será producto de un consorcio internacional o de empresas chinas y qué implicaciones esto tiene a la hora de los compromisos que se establecen en el financiamiento. Se habla de que la IFC, la Corporación Internacional del Banco Mundial, tiene determinadas normas de salvaguardas ambientales, que cuando los bancos otorgan préstamos para desarrollar este tipo de proyectos, tienen que regirse por determinadas normas, pero ahí posiblemente China funciona bajo otro tipo de premisas y de regulaciones. Entonces, ¿cómo funcionan estos mecanismos de la IFC? Sí, mire, la IFC tiene que asegurarse que las empresas con que trabaja hacen lo que llamamos due diligence, que miran cómo funciona la empresa, cuáles son las responsabilidades sociales ambientales que la empresa está asumiendo y todo eso. Y las empresas con que se asocian a la IFC tienen que tener un comportamiento tanto en términos de contabilidad, de prestación de cuentas, como de gobernabilidad interna, como de respeto por normas sociales y ambientales, las más estrictas. Ahora, sobre las empresas chinas, nosotros trabajamos con muchas empresas chinas en China. China es uno de los más grandes clientes, miembros que tenemos. ¿Y las empresas chinas se someten a las normativas ambientales, las salvaguardas que establece la IFC? Sí, mire, ya debe haber millones de empresas en China. Las empresas con las que la IFC trabaja, ciertamente. ¿Cómo se relaciona en la visión que tiene el banco el tema de la transparencia y la eficiencia de las políticas públicas? Es decir, ¿cuánta importancia tiene para el desarrollo de las políticas públicas un entorno transparente, de debate público, de una ciudadanía informada? Sí, mire, la transparencia es muy importante para el desarrollo. Por ejemplo, transparencia es importante para los mercados, para los contratos que se hacen entre agentes económicos para que los mercados puedan funcionar, porque crea confianza. También es muy importante para los servicios públicos. La transparencia permite también a que el gobierno tenga, sepa o reciba de vuelta las reacciones de la población a los servicios que se están ofertando. Y mejora la prestación de cuentas. Por ejemplo, si hay profesores que no están llegando a las escuelas, y si esto se sabe, eso puede resultar en acciones para que se corrija ese problema. Entonces nosotros pensamos que la transparencia es muy importante. Ahora, ¿la transparencia qué tipo de entorno requiere? Le pregunto esto porque el sábado pasado en un foro en la Universidad de Ciencias Comerciales, un foro dedicado a analizar políticas públicas en el ámbito de la comunicación, se señalaba, por ejemplo, lo siguiente, Nicaragua tiene buenas leyes, como la ley de acceso a la información pública, pero esa ley no se aplica porque no hay voluntad política. Hay ministerios, hay entidades del sector del Ejecutivo que simplemente no responden las peticiones que establece esa ley, tanto por la vida de ciudadanos, empresarios, investigadores o periodistas. Sí, yo he visto eso en otros países, por ejemplo, la India, que no basta hacer una ley, es necesario implementar la ley. Y eso normalmente demora tiempo porque cambiar de un sistema no transparente a un sistema no transparente es un gran esfuerzo para los funcionarios públicos, para las instituciones. Entonces, yo como veo, esto es como un movimiento, y varios países pueden estar en diversas situaciones en ese movimiento. Ciertamente tener una ley es importante, pero hay que trabajar en que las instituciones internalicen esa ley. Entonces, siempre se demora. Yo he trabajado en países donde se demoró como 15 años a salir de una ley hasta que las personas, los ciudadanos pudieran ir a los tribunales a acusar al gobierno que no estaba a ofrecer la información públicamente. Entonces, hay un tiempo y un proceso que se tiene que seguir. Pero el Banco Mundial, en particular, en Nicaragua, tiene, digamos, algún programa específico que tenga que ver con el tema de la transparencia o es un asunto transversal en todos los programas que desarrollan? Nosotros lo hacemos en todos nuestros proyectos. También tenemos nuestra política interna de información pública. y nuestra política, todos nuestros documentos son documentos públicos con algunas excepciones. Al contrario, normalmente se hace decir que este y este documento son públicos y el resto no es. Quiere decir, entonces, todos nuestros proyectos, la información está pública y nosotros garantimos que todos los proyectos siguen las mejores condiciones de transparencia y de acceso a la información. Nuestros proyectos son ejecutados por el gobierno. Es el gobierno que maneja la plata que viene del Banco Mundial y nosotros supervisamos los proyectos de modo a que haya transparencia en el uso de los fondos. Los programas gubernamentales de transferencia, las redes de protección de personas pobres, programas, por ejemplo, como el bono productivo o el hambre cero para el sector rural, ¿se conoce si han tenido alguna incidencia específica en la reducción de los niveles de pobreza? ¿Hay evaluaciones independientes de parte del Banco sobre esa clase de programa? Yo no me acuerdo ahora de una evaluación específica. Yo sé que vamos a hacer una evaluación, un estudio muy completo sobre todos los programas sociales que van a empezar ahora precisamente exactamente con ese objetivo de ver hasta qué punto los programas son los más efectivos y están teniendo el mayor impacto en la reducción de la pobreza. Y yo estoy muy entusiasmado con ese estudio porque imagino que va a contestar preguntas importantes para el país. Sí, porque por lo menos lo que los analistas preguntan en esta tendencia modesta de reducción de la pobreza en Nicaragua es cuáles han sido los factores incidentes. Si fue por un asunto de buenos precios del café o si acaso es por la incidencia de las remesas o qué impacto tienen los programas. Y en las encuestas no se percibe que los programas tengan una incidencia específica. Sí, sí, sí. Yo espero bien que podamos tener esa información analítica una vez que terminemos estos estudios. Hemos estudios parecidos para Costa Rica y otros países de Centroamérica. Yo los estuve revisando anoche y son muy, muy interesantes. Es precisamente esas cuestiones que los estudios intentan contestar. O sea que podríamos esperar en los próximos años más información o en los próximos meses. En los próximos meses, sí. El banco, usted decía, está trabajando en este concepto de prosperidad compartida, de promover servicios públicos universales de acceso a toda la población. ¿Cómo se democratizan las oportunidades? Se dice muy fácilmente, pero a la hora de que aparecen programas, incluso programas de asocio público-privado, pues normalmente hay algunos grupos privados que tienen más posibilidades de tener acceso a esos fondos públicos. Sí, estamos construyendo los mecanismos y los instrumentos para que, de hecho, los proyectos puedan contribuir para la prosperidad compartida. Por ejemplo, cosas sencillas. Nosotros estamos apoyando un programa de carreteras rurales y ese programa es apoyado en comunidades pobres. Entonces, hay alguna garantía que va a tener un impacto sobre la pobreza. Me imagino que los muy ricos no son los grandes utilizadores de las carreteras que están conectando los pueblos perdidos en las montañas. Entonces, el enfoque regional de los proyectos muchas veces ayuda a eso. Y también, una cosa que yo admiro mucho en Nicaragua es el éxito que los proyectos comunitarios tienen. Nosotros tenemos dos experiencias. Una en carreteras, en que las carreteras de Alquinados, que es una tecnología nicaragüense, son construidas por la comunidad. Son directivos de seis personas. Normalmente, los que visité eran liderados por una joven ingeniera de 23 años, que no tuviera ese empleo, estaría desempleada. Y es la comunidad que emplea a los trabajadores. Los pagan, son trabajadores locales, los pagan localmente. Entonces, tiene un impacto increíble en términos de salarios locales. Son más baratos, se hacen más rápido. Eso no es un tipo de proyecto que los grupos más ricos de Nicaragua estarían interesados en involucrarse. Entonces, un poco con la naturaleza del proyecto y el enfoque regional, nos podemos apuntar a determinados grupos. Esos proyectos de Alquinado que menciona tienen una evaluación de su rendimiento. Me refiero a la calidad de la construcción de esos proyectos. Sí, sí, sí. Hace un par de años, nosotros investigamos y publicamos algunos trabajos sobre algunos problemas que se presentaron en Ginoteca. No sé si se puede hablar de eso como una tendencia general, pero un poco lo que se decía era, no hay duda que están generando empleo, pero había algunos problemas en relación a la ejecución de las obras. Sí, sí, sí. Las evaluaciones que tenemos son muy buenas. Estoy seguro que siempre hay uno u otro caso donde no funcionan bien, pero en términos generales es un proyecto de gran impacto, de bajos costos, que se hace rápido, desembolsa muy rápido, y principalmente que se están creando puestos de trabajo para la población local, que es muy importante. Usted decía que el banco tiene una meta para el 2030 de reducción de pobreza a nivel global. ¿Eso cómo se podría traducir en las estrategias nacionales de Nicaragua? Es decir, ¿estamos hablando de eliminación de la pobreza o de reducción en un porcentaje específico? Yo pienso que las últimas cifras que estabas mirando eran reducidas a 3%, que es un número muy chiquito, porque siempre es difícil llegar a la última gente muy pobre, entonces hay una pequeña margen. Pero básicamente es una gran reducción, prácticamente eliminar la pobreza. Es una meta muy ambiciosa, pero... Esa es la meta del banco a nivel global. A nivel global. O sea que eso debería traducirse, por lo menos en el caso de Nicaragua, en el esfuerzo nacional. Así es, así es. Ahora, ¿qué niveles de crecimiento económico se requieren para lograr esos resultados? ¿O qué niveles de transferencias en políticas sociales se necesitan? Yo pienso que es necesario acelerar el crecimiento económico. Nicaragua está creciendo a 4, 4,5%. Sería bueno si lo pudiera aumentar hasta los 6%, 6,5%. Y yo pienso que en términos de servicios públicos habría que trabajar mucho con la educación. Mejorar la calidad de la educación. Nicaragua ha hecho mucho con el acceso a la educación, pero aún hay trabajo a hacer en mejorar la calidad de crear trabajadores, crear habilidades adaptadas a los mercados que se están creando. También continuar con las reformas sobre el clima de negocios. Mira, hacer más fácil que se registre un negocio. Y eso ya lo han alcanzado, porque reducieron el tiempo de 40 días a 15 días. Pero otras cosas como que los contractos puedan ser cumplidos, que haya mejor logística, mejor infraestructura, que los procesos aduaneros simplifican. Toda una tarea de reformas que habría que continuar. Ayer, por ejemplo, en este programa, el presidente del sector privado, de las cámaras del sector privado, José Adán Aguerri, decía que los empresarios están presentando muchos reclamos, específicamente sobre la Dirección General de Ingresos y sobre la Dirección General de Aduanas, porque no están facilitando que estos trámites se hagan de manera eficiente. Sí, sí. Ahí me parece que hay bastantes avanzos, pero aún más que hacer. Y eso sería muy importante para relanzar el crecimiento y para que Nicaragua pueda competir en un mundo que está cada vez más competitivo. Y esa meta del Banco Mundial es una meta compartida por Naciones Unidas. ¿Eso implica un relanzamiento de los objetivos del milenio? Sí, sí. Se llaman los post-después de 2015, objetivos del milenio. Se están creando un nuevo paquete de objetivos y ahí están objetivos relacionados con la eliminación de la pobreza y la prosperidad compartida. ¿Y eso implicará algún esfuerzo adicional de montos de cooperación? ¿Estamos hablando de qué puede pasar en los próximos 15 años? ¿Tiene recursos el banco para incrementar los aportes de cooperación, por lo menos para países como Nicaragua, Honduras, Haití? Sí, mira, yo pienso que no va a haber un gran aporte, mucho más grande, pero lo que es importante es que el banco, si nos llamamos banco, pero yo pienso que a veces es el nombre errado, porque lo que nos traemos más importante son los conocimientos y la experiencia. Yo pienso que se puede apalancar muchos otros fondos de otras organizaciones a través de un pequeño proyecto más pequeño del Banco Mundial. Nuestro peso en el mundo financiero se está reduciendo. Mira, hay muchos otros mecanismos en este momento. Nuestro rol no es tanto de financiamiento, pero más de transmitir conocimientos como se pueden diseñar, implementar proyectos, hacer políticas, hacer reformas y todo eso. Aparecieron ahora los países, los BRIC, proponiendo la creación también de un nuevo mecanismo financiero. ¿Eso representa una competencia para el Banco Mundial? Hasta un punto, pero también mucha cooperación. Yo pienso que en un mundo que se está expandiendo tan rápidamente es necesario tener varios de esos instrumentos. Nuestra posición es que vamos a trabajar con el Banco de los BRIC, así que trabajamos con el BID, con el Banco Asiático, con el Banco Islámico y con muchas otras organizaciones financieras. Gracias, doctor Constantín. Y esperamos volver a tener la oportunidad de actualizar los temas relacionando con la información sobre algunos de los proyectos específicos que se están ejecutando en Nicaragua. Gracias. Un mes y medio que estoy aquí, acá, y espero que... Está de regreso en Nicaragua. ...tres o cuatro meses le pueda contestar con más precisión a las cuestiones que me puso. Gracias al señor Constantín y representante del Banco Mundial.